La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Hola, bienvenidos a Comisión. Nuestro invitado de esta noche es el estudiante de arquitectura, Daniel Martínez Yabrudi, quien es presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas noches, bienvenido Daniel. Buenas noches, gracias. Oye, Daniel, hace ya más de 30 días, cuando ustedes iniciaron esta protesta que originalmente fue provocada por el intento de violación de una muchacha, de una estudiante universitaria en el estado Táchira, llegaron a pensar que el influjo de esta ola de protestas, que como te decía, se prolonga por casi ya 40 días, llegaría a la Organización de Estados Americanos, que se internacionalizaría y que influiría inclusive sobre el equilibrio geopolítico del continente. No, para nada. Nosotros no nos habíamos imaginado el gran impacto que hemos tenido hasta ahora, no nada más los estudiantes, sino que gracias a las convocatorias que hemos hecho, se ha sumado una gran cantidad de gente, partidos políticos, los diferentes gremios, las madres, padres, toda la sociedad civil que han generado todo esto y que a nivel internacional ha pegado durísimo, ¿no? Se han volcado en estos momentos con lo que está sucediendo en la OEA, que esperamos mejores resultados, pero también a nivel internacional ya se han pronunciado bastantes figuras, ¿no? Yo te decía la pregunta porque el presidente Maduro insiste en señalar que este es un golpe continuado, es decir, y todo golpe en primer lugar requiere la participación de militares, porque los militares son los únicos que lo pueden dar, en combinación, eso sí, con los civiles. Claro. Pero además de eso, porque eso requiere una preparación, una organización, y tú me dices que no tenían previsto nada de lo que iba a pasar. No, no teníamos previsto exactamente la situación en la que nos encontramos hoy en día, pero sí se han logrado parte de los objetivos que en un momento nos trazamos, que es cada vez estar sumando más personas a esta lucha por un mejor país, y al señor Maduro se lo decimos, aquí no se está hablando de golpes de Estado, aquí no hay estudiantes que estemos con un objetivo de tumbar un gobierno, para nada. ¿No has tenido contacto con militares? Para nada, yo no conozco bastantes. Aparte de las bombas lacrimógenas que te lanzan en las manifestaciones. Esos son los contactos que tenemos hasta ahora, donde nos lanzan bombas lacrimógenas a quemar ropa y nos afectan bastante. Pero no conozco ningún militar, no creo en los golpes de Estado, ni de un 4 de febrero, ni de un 11 de abril, no los defiendo. Y nosotros sí consideramos que un cambio en Venezuela amerita es sumar cada vez más personas, estar en contacto con el que piense diferente y darnos cuenta que esta es una lucha para que haya un gobierno que sí haga su trabajo, para que el actual haga su trabajo, pero que las condiciones de todos los venezolanos mejoren. Ahora, evidentemente que ha trascendido de tal manera la lucha que ustedes motorizaron, que sumaron, por decirlo menos, a medio país. Medio país está apoyando las reivindicaciones exigidas por el movimiento estudiantil. Y uno piensa, y eso te lo comento a manera de pregunta, si no será que la gente está pensando que en el fondo lo que ustedes van a originar, van a provocar es un cambio de gobierno. Bueno, eso es algo que algunas personas... Es que debemos entender la realidad social que tenemos. Gran parte de la población, pudiésemos decir, incluso en encuestas que han salido, más del 70, 80% de los venezolanos entendemos que Venezuela no está bien. Que estamos pasando por una fuerte crisis económica, política y social. Y que por donde estamos yendo debe cambiar la situación en la que nos encontramos. Más que por un cambio de gobierno y más que por la indignación, la frustración, la impotencia que sienten muchísimos venezolanos, que sentimos muchísimos venezolanos, nuestro objetivo fundamental es llenar de esperanzas a las personas de que un cambio y de que un país mejor es posible. Sin importarnos si tú eres oficialista, si no eres, si eres amarillo, rojo, azul, si eres rico, si eres pobre, Venezuela hoy en día no tiene las condiciones que merecemos todos los venezolanos. ¿Cuál es una de las razones por las cuales estamos en las calles? Para llamar a todas esas personas a que se sumen, a que crean que una Venezuela mejor es posible si la construimos juntos. Si estamos trabajando diariamente en las calles para reconocernos, para discutir, para poner nuestras diferencias a un lado. Y que hay muchísimas cosas que nos unen a los venezolanos sin importar las diferencias que tengamos y que luchemos por eso que nos unen. Ahora, ¿tú crees que un gobierno como este estaría dispuesto a escuchar y a acordar algunas acciones, convertirlas en realidad del cuerpo, de condiciones que ustedes han establecido para que pueda lograrse el fin de la protesta? Fíjate, un gobierno, sea el que sea, tiene que verse en la obligación de escuchar a su gente, de escuchar a su pueblo. Y mientras más seamos los venezolanos que estemos en las calles, mientras más presiones estemos haciendo, mientras más mensajes estemos dando en todos lados, tanto en estos medios de comunicación, pero sobre todo subiendo cerros, hablando con la gente, estando en todos lados prácticamente de Venezuela, podemos generar la presión necesaria para que este gobierno, que hasta el sol de hoy no nos escucha, no nada más a nosotros, sino a todos los venezolanos, un gobierno que no le da soluciones a ningún venezolano, empiece a entender, si es que no lo ha entendido todavía, que tiene que cambiar la manera en que hace las cosas. Que los planes que han hecho, los planes de seguridad que han tenido hasta ahora, ninguno ha funcionado. Que las medidas económicas que han dado hasta ahora, ninguno ha funcionado. Que la división que ellos promueven con su discurso no nos sirve, no funciona. Que nosotros buscamos unión, ellos tratan de dividirnos y no vamos a caer en ese juego. Este gobierno tiene que reflexionar rotundamente, básicamente en todas las áreas en las que está trabajando. ¿Por qué habría de reflexionar el gobierno sobre la necesidad de un cambio de modelo económico e incluso de forma de acción política, que ellos llaman socialismo, si ellos fueron habilitados en dos elecciones consecutivas que ganaron? Es decir, la gente parece haber relegitimado los objetivos que persigue el gobierno a largo plazo y su modelo económico, no solamente el 15 de abril, sino el pasado 8 de diciembre. Sinceramente la democracia va más allá de que se ganen unas elecciones. Y eso es algo que este gobierno cada vez que él puede, dice que son democráticos porque han ganado no sé cuántas elecciones, menos la que les ganamos en el 2007. Pero hay que entender que no es que hay una mitad que pueda aplastar a la otra, ni que es que hay una mitad más grande que la otra. El país está dividido y eso lo sabemos y lo entendemos todos los venezolanos. Ellos en su discurso dan a entender que no. Pero ellos saben que es así. Una mitad no le puede imponer a otra mitad del país cómo se van a hacer las cosas. Eso podrían decir ellos los mismos, el mismo argumento que tú utilizas para esgrimirlo frente al gobierno, lo podría esgrimir el gobierno frente al movimiento estudiantil. Por supuesto. Que ustedes tampoco le pueden imponer a medio país su concepción acerca de lo que se tiene que hacer desde el gobierno. Claro, estamos de acuerdo. Pero es por eso que nosotros hacemos asambleas en todas las zonas que podemos, tanto en Caracas como en el resto del país, para hablar con la gente, escuchar a la gente. Donde ahí sí tenemos unos encuentros válidos, donde nosotros hacemos nuestros planteamientos y las personas nos responden. ¿Qué han extraído ustedes de esos encuentros? Es decir, ¿esos encuentros los han hecho reflexionar, les ha ampliado la comprensión de los problemas del país, les ha llevado a agregar o a rectificar algunas propuestas? Bueno, por supuesto esto es un constante replanteamiento. Y sobre todo, exacto, intercambio. Por supuesto el gran descontento por la realidad en la que estamos viviendo. Sobre todo muchísimas personas que de alguna u otra forma ven o están solicitando que el país cambie lo más pronto posible y que las soluciones a nuestro país se den lo más pronto posible. Yo diría que antes que solicitar están exigiendo. Sí, estamos completamente de acuerdo. Convirtiendo a los estudiantes en algo que no tenían ustedes previsto, en agentes del cambio político radical. Bueno, nosotros nunca vamos a estar apoyando opciones radicales vengan de donde vengan, porque Venezuela y nosotros los venezolanos necesitamos medidas que más bien nos lleven a un consenso y que nos lleven a entendernos y reconocernos a los venezolanos unos como otros. Y las barricadas no son una manera no pacífica de protestar, no es una manera violenta, no es lo que le permite al gobierno, por ejemplo, meter presos a dos alcaldes en un solo día. No considero que eso le dé pie al gobierno meter presos a cualquier alcalde. Fíjate, las barricadas en su momento, que fueron promovidas por una acción espontánea desde la misma población, tuvieron un efecto. Eso es algo que hemos estado discutiendo en las diferentes asambleas. Consideramos que hoy en día ya tenemos que pasar a otra etapa de la protesta. La protesta va a ir fluctuando y va a ir moviéndose según sea la estrategia y el momento en el que nos encontramos. ¿Por qué si funcionó, por qué si fue apoyado por la gente, si creció el movimiento de protesta, por qué eliminar ese método de las barricadas? Bueno, porque esto es un movimiento social y entre las personas no hay manera de mantener linealmente y constante un mismo método de protesta. Hay que variar desde entregar un volante, hacer un metrazo, hacer una tranca, hacer un embudo, hacer las asambleas, hacer las grandes marchas, concentraciones. Pero las barchas, las barricadas, cualquier tipo de protesta se puede levantar fácilmente. Lo levantamos nosotros mismos, lo levantan las mismas personas. Lo que no se va a levantar, y esa es la excusa que tiene un gobierno, los violentos y las acciones violentas las propiciense en ellos. Los muertos que se han tenido han sido gracias a las acciones de represión del gobierno. Eso no se levanta fácilmente. Una barricada, sí, pero un muerto. La situación que tenemos hoy en día en este país, eso no se va a levantar fácilmente. Ahora, si la protesta sigue, ¿van a seguir los muertos? No creo que sea el planteamiento de cosas. Si la represión sigue, si las acciones violentas de este gobierno siguen, si el sicarieto que promueve este gobierno sigue, si los grupos paramilitares que los propicien, que arman el mismo gobierno, continúan, si la impunidad continúa, van a seguir habiendo muertos. Una pregunta puntual para que me respondas en 30 segundos, porque tenemos que ir a los compromisos comerciales. ¿Cómo se origina, por ejemplo, la violencia en un acto como el celebrado ayer en frente a Ciudad Vanezco, donde no se estaba marchando, sino se estaba concentrando la gente allí? ¿De dónde vino el primer disparo? ¿Y por qué? Se da de la siguiente manera. Nosotros, actuando según lo que dice la Constitución, planteamos hacer una marcha pacífica, llegar hasta un punto para hacer una exigencia. ¿Hasta dónde iban a llegar? Iban a llegar hasta el Sevindia Plaza de Venezuela. ¿Cuándo se nos impide eso? ¿Cuándo se nos dice que de ninguna manera vamos a entrar al libertador, como si le perteneciese nada más a un grupito? Ahí es donde empieza el descontento. Nosotros queremos avanzar. Se nos pone una barricada. ¿Y quién empezó? Los mismos guardias, la misma policía que estaba ahí, pegándonos con los escudos, pegándonos con los diferentes armamentos que ellos tienen, afectando directamente a los estudiantes. ¿Y eso qué generó? Los hechos que vimos el día de ayer. Bien, nosotros vamos a ir un momentico a la pausa y ya regresamos para la parte final de nuestra conversación con Daniel Martínez Yabrudi, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. Ya venimos.